... Soportaré quemaduras, mutilaciones, heridas, golpes o morir asesinado por la espalda. Solo invoco a los dioses para que me permitan sobrevivir a muchos combates... ...y en el caso de morir, hacerlo con honor. Soy por tanto, un gladiador. Gladiador, de latín gladiator, es decir, el que lucha con la espada. Los héroes, casi héroes míticos y legendarios de la antigua Roma... ...tanto en su vertiente republicana como imperial... ...porque en los dos tramos hubo gladiadores. La verdad es que el pan y circo romano dio mucho que hablar. La gente estaba complacida, los gobernantes tenían de esta manera una temperatura de lo social... ...sabían perfectamente lo que sentía, lo que pensaba el pueblo. El circo, el anfiteatro, lo dominaba todo. El reparto gratuito de alimentos, ese era el signo, ese era el poder de Roma. Pan y circo para todos. Y en la cumbre de todo, el gladiador. Un gladiador, un esclavo, un legionario venido a menos, un hombre libre con ganas de fortuna, un cristiano condenado. El gladiador tenía una última oportunidad, y esa estaba en las arenas del circo. Sobrevivir significaba la victoria. Morir, acaso acabar con una vida de desgracias. Los gladiadores fueron héroes y villanos, pero entraron por méritos propios en la leyenda. Tal fue su fama, tal fue su esplendor, que incluso se pensaba que la sangre de gladiador tenía tanta calidad... que podía curar enfermedades como la epilepsia. Era frecuente, entre los patricios romanos, tomar sangre de gladiador para curar sus males. A ese punto llegó la repercusión de los gladiadores, esta noche protagonistas en nuestros pasajes de la historia. Nos encontramos en tiempos de los etruscos, en el tramo central de la península italiana. Es ahí donde encontramos las primeras referencias a combates de gladiadores. A finales del siglo VI se inscriben esas primeras referencias arqueológicas. Combates funerarios, combates rituales para rendir homenaje a personajes importantes. En Etruria se realizaban esos combates. Esas luchas entre parejas, luchas a muerte, luchas entre guerreros etruscos y prisioneros de guerra o esclavos. A finales del siglo VI. Y como es sabido, los romanos adoptaron muchísimas costumbres de los etruscos. Por otra parte, hombres rudos, hombres tremendos, muy curtidos en el terreno de la piratería y de lo militar. Pues los romanos adoptaron la costumbre de la lucha cuerpo a cuerpo. Del combate entre guerreros. Y así llegamos a la etapa republicana. A la época republicana de Roma. Es en el 264 a.C. Cuando encontramos un combate entre tres parejas de gladiadores, un combate a muerte, en los funerales, por un tal Junos Brutus. El homenaje a la muerte. Homenaje al hombre célebre. Después de morir, la muerte. Las luchas entre gladiadores se expanden a medida que también lo va haciendo la incipiente república romana. Y así, en el 206 a.C., en Hispania, encontramos el primer combate registrado en este país, en este territorio. Y es precisamente Publio Cornelio Escipión, el africano, el que reúne tres parejas de gladiadores. Para rendir tributo a la muerte de su padre y de su tío, fallecido recientemente. Es el primer combate entre gladiadores aquí, en Hispania, en el 206 a.C. La batalla de Zama estaba próxima. Mientras que Aníbal esperaba, Publio Cornelio Escipión, el africano, rendía homenaje a sus muertos. Los gladiadores venían de las extracciones más humildes, más pobres. Se utilizaban esclavos, prisioneros de guerra. Pero como hemos dicho anteriormente, también muchos hombres libres, humillados o escasos de fortuna, buscaban ganar unos estercios, siendo gladiadores. Con Julio César llegó el impulso definitivo. A Julio César le gustaba mucho utilizar gladiadores en sus juegos. Fue, además, yo creo que el condimento imprescindible para sublimar su figura. Los romanos disfrutaban enormemente con estos juegos. Juegos, en principio, dedicados a los dioses de la agricultura. Cualquier pretexto era bueno para organizar unos juegos. Atletas, carreras de cuádrigas, de vigas, de trigas. Y así llegaron los gladiadores. Y esto fue lo que fascinó al pueblo de Roma. El gladiador, llegado de una extracción o de otra, llegaba a la Ludi, a la escuela, donde era entrenado por doctores. Así llamaban los entrenadores, antiguos gladiadores, por cierto. Los gladiadores vivían a cuerpo de rey. Se especializaban en diferentes armas, diferentes defensas, diferentes formas de atacar y matar. La vida media de un gladiador se estimaba en unos seis meses. Eso es lo que venía a durar más o menos. Pero, mientras tanto, el oropel, los fastos, las mejores cenas. Antes de cada combate, en la noche previa a esos combates, los gladiadores disfrutaban de una magnífica cena. Y además, también podían acceder a los placeres del sexo. Lo mejor para el gladiador. Lo mejor para el ser adorado por el pueblo. Debía recibir el mejor entrenamiento. La mejor forma de vida posible. El gladiador hacía testamento. En caso de muerte, que sus bienes pasaran a sus familiares más cercanos o a los amigos que él prefiriera. Y es que los gladiadores ganaban mucho dinero. Los gregari, que eran más o menos los gladiadores del montón, venían a cobrar entre 1.000 y 3.000 sestercios por combate. Combate ganado, se entiende. Pero luego estaban los milloris. Los milloris podían ganar hasta 15.000 sestercios. Eso era toda una fortuna. Tenemos el caso de Publio Ostorius, un gran gladiador de Pompeya. Desde esa ciudad fue a participar en muchos juegos, en muchas convocatorias, y logró acumular 51 combates ganados. 51 victorias que le procuraron una millonada. Un hombre rico. Cada combate ganado era merecedor de una palma. Iba reuniendo sus palmas, los romanos se las iban concediendo, y finalmente llegaba la rudis, una espada de madera que le daba la libertad. Pero con cierta frecuencia, los gladiadores renunciaban a esa libertad. ¿Por qué? Si la muerte estaba tan próxima. Es muy sencillo pensarlo. Renunciaban a esa libertad porque, ¿qué podían encontrar mejor en las calles de Roma? ¿A qué vida podían aspirar? ¿Habían sido esclavos? ¿Habían sido legionarios venido a menos? ¿Habían sido hombres libres y sin fortuna? No quedaba ya nada para ellos en el mundo exterior. Preferían casi todos seguir luchando y muriendo como gladiadores. Era una forma de vida, una filosofía de vida. Se convirtieron en auténticas máquinas de guerra. Los mejores luchadores del imperio. Tal fue la afición de Roma a estas prácticas que incluso ya el emperador Octavio Augusto tuvo que promulgar leyes reguladoras de los combates. Fijar tarifas. Fijar número de contendientes. Porque la cosa llegó a ser exageradísima. Todo el mundo quería seguir disfrutando con la muerte. Las luchas eran horribles porque generalmente acababan con la vida de uno de ellos. Y en cuanto a tipos de gladiadores. Esos tipos curtidos en las ludis. Ahí estaban los secutores. Secutores. Que eran gladiadores desprovistos casi de armaduras. Pero con un escudo y una espada corta. Tremendamente ágiles. Muy agresivos. Se movían. Se convulsionaban violentamente. Ahí estaban los retaris. Los retaris eran los gladiadores más famosos. Además muy queridos en la arena del circo. Utilizaban sus famosas redes emplomadas. Y sus tridentes. Además portaban un pequeño machete. Con el que terminaban la vida de su oponente. De su contendiente. Era increíble ver esas luchas de gladiadores en el circo. En ocasiones llegaban a combatir hasta cientos de parejas. Hasta 300 parejas se llegó a contabilizar en una ocasión. Los gladiadores salían al circo. Era una procesión multicolor. Con diferentes armaduras. Diferentes defensas. Diferentes armas. Desfilaban. La gente aullaba. La gente cruzaba sus apuestas. Todos estaban dispuestos a ver el ritual mortuorio. Ritual de muerte. Era la gran atracción de Roma. Desfilaban entre ellos. Se ejercitaban con espadas de madera. Era tremendamente vistoso. Y ante ellos. El César. El César. El Imperator. El máximo exponente. La máxima cabeza del imperio. Más no se le podía pedir a una civilización como aquella. Las decenas de combatientes. Miraban fijamente a su César. Y levantando el brazo armado. Lanzaban su famoso saludo. Ave Imperator. Moriturin Tachagutan. Ave César los que vamos a morir te saludan. El César daba la orden de empezar. Y comenzaba el combate real. Un combate feroz. No había oportunidad. Solo se trataba de vivir o morir. A veces los combates duraban horas. Hasta que finalmente los dos guerreros caían rendidos. Llenos de heridas. Cubiertos por la sangre. Era difícil saber entonces quién había ganado. Tremendamente difícil. Pero si uno de ellos se levantaba. Miraba al público y pedía. Pedía la aprobación para su acto. El público en ese caso. Si le había gustado el combate. Decía levantando su pulgar y agitando sus pañuelos. Nisum. Nisum significaba vida para el vencido. Lo más frecuente era que el público dijera. Yúgula. Yúgula significaba degollamiento. En ese caso el pulgar miraba hacia el suelo. El gladiador vencedor debería acabar con la vida del vencido. Y lo hacía efectivamente degollándole. Antes habíamos anunciado algunos tipos de gladiadores. Pero había otros. Había muchísimos. Muchísimos. Por ejemplo, ahí estaban los milmillones. Los milmillones utilizaban el escudo galo y la espada larga. Eran muy fieros. Muy contundentes. Y los esedaris. Los esedaris eran jinetes. Jinetes y también además conducían carros de combate. Carros de guerra. Había también gladiadores especializados en la lucha contra las bestias. Gladiadores que luchaban contra felinos. Otros que utilizaban jabalinas para cazar gacelas. Y luego había auténticos actores. Por ejemplo, cuando se reproducían a escala real, barcos y con ellos se utilizaban, se hacían combates. Combates en la arena del circo. Se reproducían viejas batallas. Los romanos estaban entretenidísimos. Pero no solo los romanos. Porque se levantaron circo y anfiteatros desde que empezó el imperio más o menos, desde finales del siglo I antes de Cristo. Se empezaron a levantar circos y teatros de piedra. No solo ya en la península italiana, sino también en las Galias, en Hispania y en el norte de África. En Grecia, por ejemplo, no gustó esta práctica. Los griegos estaban horripilados ante las luchas de gladiadores. No la soportaban. Nunca, nunca gustaron en Grecia. Pero los circos, los anfiteatros, todo era fastuoso. En el año 72 d.C., Vespasiano ordena construir el mayor anfiteatro de Roma. El anfiteatro Flavio. Llamado así, en homenaje al linaje del emperador. El anfiteatro era tremendo. Cuatro alturas. Dominado por las columnas dóricas, jónicas y corintias. 30.000 metros ocupaba el anfiteatro Flavio. Más conocido desde entonces por el Coliseo. 30.000 metros cuadrados. En él, eran capaces de albergarse unos 50.000 asistentes. 50.000 personas. Tenía un sistema de elevadores, ascensores. Tenía 10 en total. En cada ascensor se podían incorporar 100 hombres. Es decir, que si se lo proponían, podían subir a las arenas en un momento mil hombres. Hombres, mil hombres a las arenas del circo. Había 80 puertas, 80 entradas. Cuando fue inaugurado en el año 80 por Tito, todo el mundo estaba estasiado ante el anfiteatro. Con 80 entradas. Pero había dos muy curiosas. Una era llamada la de la vida. Por ella salían los gladiadores victoriosos. Y otra, un poquito más oscura, un poquito más retirada, era llamada la de la muerte. Por ella salían los cuerpos yermos de los gladiadores vencidos. Para ellos no había gloria. El anfiteatro fue punto de referencia para toda Roma. Años más tarde, o siglos más tarde, dijeron de él, cuando empezaron a desproverle de material, que era la mayor cantera del mundo. Al lado, cerquita, estaba el circo máximo, con capacidad para 100.000 personas. Y ahí, las carreras. Las vigas, trigas y cuadrigas. Vigas con dos caballos, trigas con tres y cuadrigas con cuatro. Era el delirio. No solamente los gladiadores motivaban o causaban pasión. Las carreras de cuadrigas era lo más vistoso. Ahí estaban los equipos. Por lo general, cuatro equipos, cuatro cuadrigas, las que competían. Se utilizaban colores. Colores en el color azul, el color verde, el color blanco y el color rojo. Por lo general, las clases aristocráticas, las clases dominantes, utilizaban el color azul. Las clases populares, el color verde. Bueno, y se cruzaban sus apuestas. Había auténtica forofada. Había mucho, incluso, mucha convulsión entre los hooligans, porque, claro, tomaban partido por unos y por otros, y siempre discutían. Porque no se trataba de ir más rápido, no. Se trataba de ser más hábil, más diestro en el manejo de los caballos y de las cuadrigas de los carros. Lo mejor era entorpecer al rival. Todos lo pudimos ver en Ben-Hur, ¿verdad? Ben-Hur es la gran carrera. El caballo más importante, el de la izquierda. El que debía girar. Por eso no iba unido al carro. El caballo de la izquierda iba unido a su compañero. A su compañero más inmediato. Había corredores extraordinarios. Uno de ellos, de origen lusitano, llegó a ganar más de 1.460 carreras. Consiguió hacerse con un patrimonio de más de 35 millones de sestercios. Vamos, ni siquiera juntando el patrimonio de dos jugadores como Zinedine Zidane, podemos imaginar algo parecido. Diocles, ese era su nombre. El auriga más famoso de toda la historia. Lusitano, como viriato. Los gladiadores. La sangre de gladiador. En el anfiteatro Flavio se dieron cita a las luchas más terribles. Por ejemplo, como aquella del año 107. El emperador Trajano llega después de su gran victoria en la Dacia. Quiere celebrarlo y proclama juegos. Proclama una gran fiesta. 137 días de juegos. Se van a reunir 5.000 parejas de gladiadores. 10.000 hombres, por tanto, dispuestos a morir. Durante 137 días se estuvieron literalmente masacrando para mayor gloria del imperio. Fue la mayor convocatoria. Por lo general, los juegos de gladiadores, los combates de gladiadores eran organizados por el gobierno. El gobierno de las diferentes ciudades. También, también había empresarios privados que convocaban a la ciudadanía y cobraban una entrada. Cuentan que el emperador Tiberio llegó a contratar una tierra de gladiadores por la cifra nada despreciable de 100.000 sestercios. 100.000 sestercios. Dilapidaban fortunas. Pero es que disfrutaban enormemente. Los ciudadanos romanos, y además llegados de otros lugares de la península, hacían colas interminables para coger los mejores asientos. Llegaban con alimentos para que nadie les quitara el sitio. Una vez dentro del anfiteatro, había incluso grupos de marineros y de esclavos que desplegaban enormes telas para que no les diera el sol. Para que procurara en esas telas sombra. Imaginad la situación. Un anfiteatro que ocupaba 30.000 metros cuadrados. ¿Cómo debían ser aquellas telas? Aquellos velorium. Y luego había casos patéticos. Es el caso del emperador Cómodo. A Cómodo lo habéis conocido en Gladiator. Bueno, la historia de Gladiator es bastante falsa. Lo único cierto es que era hijo del gran emperador Marco Aurelio. Cómodo era un hombre muy dispuesto a luchar. Le gustaba mucho el circo. Le gustaba mucho ir a la arena. Pero le gustaba participar como gladiador. Él mismo se arrogaba el derecho de haber vencido en 735 combates de gladiadores. Se autoimpuso un laurel que le denominaba como vencedor de mil gladiadores. Cómodo siempre afirmó que era descendiente directo de Hércules. Por tanto, se disfrazaba de Hércules, llegaba a las arenas del circo y allí, pues, se dedicaba a asesinar a los pobres incautos, pobres prisioneros, disfrazados de animales. Le encantaba asesinar. Finalmente, él también murió asesinado por un atleta, Narciso. Narciso era amante de la... a su vez, amante de... de Cómodo. No estaba mal este trinomio. La lucha contra las fieras. En ocasiones, subían en el mismo elevador el felino y el gladiador. Y ya subían a la arena luchando. Una imagen muy hermosa, decía. El propio Trajano sacrificó más de mil fieras en su gran fiesta. Siempre esos cazadores en el norte de África traían leones, panteras, toda clase de felinos, pero hasta osos también se utilizaron, toros, perros, todos los animales que os podéis imaginar. Cristianos también fueron utilizados, como carne de cañón. Las matanzas de cristianos eran frecuentes, frecuentísimas. Finalmente, Constantino, en el siglo IV, empieza a tomar medidas, medidas muy severas para evitar tanta carnicería. Aunque no se le hizo mucho caso. Fue Honorio, en el año 404, quien finalmente prohibió las luchas de gladiadores. Hasta entonces, miles, miles de hombres habían muerto en las arenas del circo. Otros tantos que habían obtenido la libertad, incluso muchos de ellos denegando esa propia libertad para seguir combatiendo. Era su única forma de vida. ¿Qué podían hacer? Hay casos célebres de gladiadores, como el propio Espartaco, un tracio. Además, ese era el nombre que utilizaban algunos gladiadores, los tracios. El tracio utilizaba una ródela, una especie de escudito, con una espada muy corta. Pues Espartaco era un tracio. Espartaco se había formado en las escuelas de gladiadores de Capua y de allí se había escapado con 70 compañeros, a lo más intrincado del Vesubio en el año 74. Pronto, más de 10.000 esclavos se unieron a su causa. Durante tres años asolaron el sur de Italia. Pretendían escapar. Unos dicen que a las Galias, otros dicen que a África. Lo cierto es que al final la desorganización y el potentísimo Craso con sus legiones acabaron con Espartaco. Desde el sur de Italia hasta Roma, 6.000 hombres que habían seguido al gladiador Espartaco fueron crucificados. El imperio más violento de la historia. El imperio romano y sin embargo el que más y profunda huella dejó. Y los gladiadores uno de sus símbolos. El pan y el circo de Roma. La temperatura de una sociedad. El mito de unos grandes luchadores. Y brindando con ellos nos retiramos discretamente porque están viviendo su última noche. Están pensativos. Están imaginando cómo será el día siguiente. Están intentando saber cómo acabarán sus días. Intentando dilucidar qué tipo de armamento emplearán en esa mañana. ¿Acaso una espada corta? ¿Acaso una lanza? ¿Una larga? ¿Qué tipo de defensa me pondré? ¿Cómo miraré a mi enemigo? ¿Cómo intentaré matarle? ¿Qué haré si los concurrentes bajan el pulgar? La vida del gladiador. La vida en definitiva del mundo antiguo. Morir o vivir matando. La rosa de los vientos con Juan Antonio Cebrián.